Buenas tardes SEA, me presento, soy Juan de ADEMA y mi pregunta para vos era ¿en qué momento sentiste que el game se quebró debido a que ustedes lograron un exterminio y se sentía como que Izuru Gaming podría llegar a ganar la partida y más que nada ¿cómo sentiste tu rendimiento en el equipo? Nada más, muchas gracias. Creo que el juego se sintió bastante incómodo desde el principio incluso, desde que intentamos el primer dive y no funcionó, como que no había un propósito, como que no teníamos un objetivo en mente que pudiéramos hacer, como que estábamos a la merced de ellos y logramos, de alguna forma logramos un exterminio en el juego medio, que como que nos devolvió la chance de poder ganar, pero incluso con eso no pudimos encontrar muchas peleas después, ellos pudieron sacar los dragones casi gratis por así decirlo, como que simplemente creo que hicimos decisiones incorrectas. Yo creo que pude haber hecho más, definitivamente pude haber hecho más y creo que también pude haber jugado de cierta forma que podía alargarse un poco más el juego, pero intenté hacer jugadas que como que lo ponían en riesgo y terminamos perdiendo, pero sentí que lo tenía que hacer, entonces por eso en realidad nos hicieron vano por eso, porque yo me morí en una pelea por querer hacer de más, entonces definitivamente convertirlo de eso, pero en general creo que fue más problema de como chicos no teníamos un objetivo en mente claro que pudiéramos hacer. Ok, muchas gracias. ¿Sigues tú, Wicamina? Hola, Cella, muy buenas tardes, soy Wicamina de Sonof KS, me da mucho gusto verte por acá. Mi pregunta es esta, la última vez que estuviste aquí en el Press Room hablaste sobre que el sistema nuevo que existe actualmente en la LLA premia a los equipos que van casi a la última de la tabla y que de todas maneras tienen un chance de volver a repuntar en la siguiente fase. ¿Tú cómo te sientes estando en esta situación de Isurus y que estén técnicamente pues en la mera línea de poder clasificar o no en las siguientes etapas? Sí, o sea, como mencioné antes, es un sistema más generoso al tener seis equipos en play-offs y creo que nos benefició, obviamente estamos desde la semana pasada asegurados en los play-offs, pero no sé, puede ser que también nos hayamos, no sé cómo decirlo, conformado un poco con el hecho de que aún está en el sexto lugar, íbamos a poder estar en play-offs, entonces tal vez eso pudo afectar que no jugáramos tan bien, no había un sentido de urgencia de digamos que ganar o estamos eliminados, entonces nos benefició, pero también siento que nos afectó un poquito, pero hoy en temas que nada nos benefició y bueno, tenemos que estos juegos realmente no afectan a nuestro lugar en la tabla, somos sextos y así, aunque ganemos los dos, ya perdimos uno, obviamente no se siente bien perder, pero fue como una semana de relleno, esto es por así decirlo, queríamos ganar obviamente para agarrar el ritmo de jugar bien en stage, pero al menos hoy no lo conseguimos, a ver cómo estamos mañana y pensar en los play-offs, que obviamente estamos en el peor lugar posible, tenemos que ganar un montón de mejores de cinco si queremos ser campeones, pero es lo que hay. Muchas gracias por tu respuesta. Si es tú Alejandro, por favor. Hola Cella, mucho gusto, aquí Alejandro Sandoval de Level Up y Ging C Sports y pues un duro inicio de la última semana de la temporada regular. Ahora que se viene ya la última partida y los mejores de cinco, como mencionabas, ¿cómo sientes tú el estado del equipo anímicamente y en lo deportivo de cara a la siguiente etapa? Porque pues como sabemos, es muy diferente jugar un mejor de cinco a todos los que hubo en la temporada. Sí, o sea, el estado anímico está bien, o sea, sabemos que siempre que estemos en play-offs tenemos la chance de salir adelante, en mejores cinco cambian muchas cosas, sabemos que los jugadores juegan peor, otros equipos juegan mejor, realmente es como un mundo distinto a la fase regular, entonces sabemos que si justo ese día jugamos bien, vamos a avanzar de fase y podemos hacerlo, tenemos la confianza de que podemos hacerlo, tenemos la confianza de al menos al practicar contra todos los equipos, sabemos que les podemos ganar, no es nada imposible, lo hemos hecho muchas veces, pero lo que nos falta es ir la confianza de haber ganado en stage, de haber tenido juegos buenos en el stage, aunque esa confianza nos falte y es lo único que nos puede jugar en contra, realmente no sentirnos como en stage todavía, pero esperemos que suceda, o sea, no vamos a saber hasta el mismo día el mejor de cinco, pero tengo la confianza de que podemos hacerlo. Vale, muchas gracias por la respuesta, mucha suerte y un saludo a todos. Gracias. ¿Sigues tú Bismarck? Hola Seiya, espero que estés pasando un buen día a pesar de la partida, aquí Bismarck de Grizzly Sports y bueno, quisiera preguntarte un poquito, digo, se siente un ambiente un poco catastrófico en la organización después de estas partidas y no les ha ido tan bien, ¿cómo te sientes tú con el staff técnico que tienen actualmente a comparación del staff que les ha acompañado en otras temporadas? Yo estoy feliz con el staff técnico, creo que los resultados que hemos dado no es por culpa del staff técnico, creo que más que nada porque no hemos jugado bien en el stage, no hemos podido trasladar lo que jugamos en la práctica al stage y por eso tenemos, vamos 4 técnico, pero sí, creo que obviamente las luces están sobre nosotros por eso, por esos malos resultados, pero no es para nada por el staff técnico. Gracias Seiya, mucha suerte mañana. ¿Sigues tú Jona, por favor? Hola Seiya, ¿qué tal? Acajones de Prensa Esport, hace un poquito atrás comentaste que querían como adaptarse a jugar bien en stage, o era uno de los que querían en el fondo, era poder jugar bien en stage, quería saber cómo están sintiendo los juegos en ARS, si se sienten cómodos particularmente o si hay algo que personalmente a ti o al resto del equipo aún les cueste, digamos, superar relacionado con el hecho de poder jugar en stage. No puedo hablar por todo el equipo, es como que un poco más personal de cómo se sienta cada uno jugando en el stage, en un ambiente tal vez no tan, al que no estén tan acostumbrados. Yo personalmente me estoy sintiendo bien, creo que semana por semana he estado jugando un poquito mejor, me he estado adaptando bien y como que ya me siento bastante cómodo, pero eso no se ha trasladado al juego en equipo y a los resultados. Pero al menos personalmente de mí hablando, estoy bien jugando en ARS, me siento cómodo y obviamente no puedo hablar con los compañeros, no sé qué opinión de ellos, pero lo importante es sentirnos bien como equipo y ejecutar bien como equipo. Pero nada, al momento estoy bien. Perfecto, gracias por la respuesta, éxito mañana. Gracias. Sigues tú, Matías, por favor. ¿Qué tal? Seguida, un gusto de parte de todos esports acá de Argentina. Mi pregunta es la siguiente, sabiendo que ya están clasificados los play-offs y obviamente es un campeonato aparte, si bien en la clasificación no terminaron de la mejor manera, se sabe que la final ahora de la LLA se va a jugar, esta apertura en Argentina presencialmente. Y yo lo que pregunto es si tu equipo es justamente Isurus, que se identifica mucho con este país, les gustaría, obviamente hay que llegar a la final, pero la idea de tener una final presencial en la Argentina, ¿ustedes les influye o les mueve esa idea? Claro, claro que creo que nos inspira bastante, creo que es el lugar que más hubieron preferido los dueños de la organización, que son argentinos, como que sería un sueño para ellos poder llegar a la final y tener todo el público, todos los bandidos ahí y también para todos nosotros una motivación extra también, le tengo mucho cariño al país de Argentina también, he jugado torneos ahí y en general es como que muy emocionante que tengamos final presencial de nuevo, ¿no? Hace cuantos años que no, desde la pandemia y todo, las finales online o aquí en el El Arts, ¿no? Entonces es algo muy cool que ya podamos volver a hacer finales presencial junto al público, que es de mis partes favoritas de ser jugador profesional, ¿no? poder participar en esos eventos, entonces sería muy lindo poder llegar y además de lindo sería épico, ¿no? Porque obviamente estamos en sexto lugar y estamos empezando desde Apple, no sé cuántos mejores de cinco son para llegar, pero, o sea, sería increíble, sí. Bueno, son torneos aparte, ¿no? Así que resta saber cómo sigue. Muchas gracias por tu palabra. Gracias. Listo, ya esas son todas las preguntas, de nuevo muchas gracias por tu tiempo y insisto para lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.